¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Esta semana tenemos para ti este Acura TLX modelo 2021 Esto es Motoren, acompáñanos ¡Suscríbete al canal! Esta semana tuvimos con nosotros el totalmente nuevo Acura TLX modelo 2021 Un producto que compite directamente contra el BMW Serie 3, Audi A4, Clase C de Mercedes-Benz, Volvo S60, entre otros rivales Y en generaciones anteriores la virtud de este producto era la relación costo-beneficio Ofrecerá un paquete muy completo por un rango menor de precios a sus principales rivales Pero en este momento rondando los $950,000 mexicanos, su única versión de equipamiento Ofrecerá una relación costo-beneficio que sea interesante entre sus puntos buenos Las que podrían ser sus horas de mejora, consumo reales de combustible y otros detalles Vamos a conocerlo Hablando del motor de este TLX, es un 4 cilindros de 2 litros turbo cargado Que entrega 261 caballos de potencia y 280 libras-pie de torque Se acopla únicamente a una transmisión automática Shift by Touch de 10 velocidades y la tracción es delantera En el apartado de la seguridad es un vehículo completo con 8 bolsas de aire Un paquete de asistentes electrónicos completo y además tiene asistentes preventivos de accidentes En la única versión de equipamiento que se vende Como alerta de colisión con frenado autónomo de emergencia Sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, mantenimiento de carril y control crucero adaptativo Además de luces altas automáticas Comenzando por el frente de este TLX Vemos un diseño que es sobrio pero no deja de ser llamativo Principalmente por el diseño de los faros que son alargados La parrilla que es muy grande Junto con el logo muy grande que tiene el radar de frenado autónomo de emergencia Y una fascia que está bien trabajada con líneas afiladas y diferentes entradas Para enfriar el motor, el rededor y las tomas de aire laterales La tecnología de iluminación es muy buena Hace uso de proyectores individuales para altas y bajas Las direccionales están en la parte de abajo también con focos LED En la fascia encontramos las luces rompeniebla con tecnología de reflexión LED Y la luz diurna tiene un diseño bastante agradable como lo estás viendo en cámara Aquí adelante tenemos sensores auditivos y cámara delantera Que funciona para el monitoreo 360 grados como lo veremos más adelante Y tanto luces como limpiadores son automáticas Pasando al lateral de este TLX podemos ver lo largo que es este vehículo Lo que beneficia un poco la segunda fila de asientos Pero principalmente la cajuela como lo veremos más adelante Hablando un poquito de diseño Aunque no hay líneas muy marcadas en la carrocería El diseño sigue siendo llamativo Los cristales están marcados por cromo Los pilares son en plástico negro brillante Las cuatro manijas tienen apertura por presencia Solo acercando la mano para abrir Y tocando para cerrar o nos alejamos Y el vehículo también se cierra solo Un punto importante a mencionar Es que desde la llave podemos encender el vehículo Solamente apretando el cierre Y dejando el botón de encendido apretado Y este se encenderá y también se apagará Y el diseño termina con rines bitono de 19 pulgadas Y ya por la parte trasera de este nuevo Akira TLX 2021 Encontramos un diseño que se aprecia tecnológico Y con muchos elementos que son llamativos Desde elementos tan sutiles como es esta línea En la parte media de la cajuela La forma de las calaveras Una fascia bastante robusta y con formas deportivas Y también las salidas de escape Que encontramos tubos que son sencillos en cada costado Y puntas en aluminio que son cromadas La tecnología de iluminación es buena Encontramos luces LED en luz de noche Stops, reversas y direccionales Y en ayudas de estacionamiento Encontramos sensores auditivos traseros Que también se apoyan de un sistema de monitoreo 360 grados Y una cámara de visión trasera Que también complementa el monitoreo 360 grados Además de que tenemos evasión de colisión trasera La apertura de esta cajuela está En la calavera derecha Y aquí encontramos un espacio de almacenamiento Que es bastante bueno Pero que no sobresale dentro del segmento Ya que todos los vehículos ofrecen un muy buen espacio de almacenamiento Pero para darnos una idea Nuevamente está Rodrigo Y aquí pues sin problemas Caben dos rodrigos Como detalles destacables Encontramos guías para los cierres de cajuela Palanquitas para poder abatir la segunda fila de asientos Una maletita con el kit de emergencia Y debajo del suelo que es semirrígido Esto es raro Un suelo que está semirrígido Dentro de ese rango de precios Llanta de refacción de uso temporal Y la herramienta Y en los asientos de enfrente de este TLX 2021 Antes de comenzar Es importante mencionar Que lo interesante de este vehículo En generaciones anteriores Eran los rangos de precios Pero en este momento 950 mil pesos mexicanos La única versión de equipamiento Que podemos encontrar un clase C 300 Sport También podemos encontrar un 330i Un BMW En las versiones más equipadas Hay que criticar a este vehículo Con respecto a lo que podemos encontrar En sus rivales Dentro de un rango de precios similar Por lo que comenzando Con el ambiente general Y la calidad Es un diseño Que es bastante tecnológico Es algo que ya habíamos comenzado A conocer en la Acura RDX También lo vamos a ver después En la Acura MDX Y en este vehículo Con eso no hay ningún tema Pero hablando de la calidad A pesar de que esta es bastante buena Encontramos diferentes elementos Que no deberían de estar Acorde al rango de precios Por ejemplo Encontramos elementos de tacto blando En la parte superior de las puertas Eso está bien Materiales que simulan ser Madera y aluminio Que ya podría ofrecer elementos reales Dentro de este rango de precios Piel en los desconsabrazos de las puertas Pero plásticos rígidos En partes donde sus rivales Ya no ofrecen plásticos que son rígidos En el tablero de igual forma Encontramos elementos que son de buen tacto Y plásticos rígidos En la consola central El volante se siente de buena calidad Está forrado en piel Costuras que se sienten muy bien Multifunciones Elementos en plástico Que simulan ser aluminio Y paletas de cambio Detrás de este mismo Enfrente encontramos Un cuadro de instrumentos Que tiene un diseño Que es bastante interesante Algo así como 3D El tacómetro Y el velocímetro En forma análoga Y en la parte del centro Una pantalla a color Que nos da toda la información De la computadora Del vehículo Y más detalles Del lado derecho Encontramos la pantalla principal Del sistema de infoentretenimiento Más o menos 12 pulgadas Claro que tiene conectividad Con Android Auto y Apple CarPlay Esta no es Touch Se maneja a través de un pad Que encontramos en la consola central En la parte de abajo Encontramos aire acondicionado automático Bisona Los asientos son calefactables Y también son refrigerables Encontramos la perilla De los modos de manejo La transmisión Shift by Touch El pad para el sistema De infoentretenimiento Con un cojíncito Para la muñeca Cargador por inducción Dos portavasos de buen tamaño Para las dimensiones del vehículo Un descansabrazo central Que es ergonómico Y debajo de este Encontramos un buen espacio De almacenamiento Con una toma de corriente De 12 volts Dos entradas USB Una que es de carga Otra que sirve Para el sistema de infoentretenimiento Y una entrada auxiliar Los asientos están forrados En piel Que tiene dos texturas La parte central es perforada Lo demás es liso Son bastante cómodos Y claro que ambos Son completamente eléctricos Además de que El conductor tiene dos memorias Enfrente la guantera principal Tiene un tamaño Algo pequeñito Para las dimensiones Del vehículo Y este Es en plástico rígido No tiene nada Que sea terciopelado En la parte superior Encontramos espejo central Electrocrómico Junto con botones Para memorias de garage La luz al interior Es con focos LED Tenemos espacio Para lentes Ambas viseras Tienen espejos Pero con focos convencionales Y terminamos Con un quemacocos De tamaño convencional Y ya en la segunda fila De asientos De este TLX Hablando de la atmósfera general Y la calidad De los materiales Siguen siendo los mismos Que los delanteros Plásticos rígidos De la parte media De las puertas A la superior Aunque aquí ya no tenemos Ningún inserto En tipo madera Solamente aluminio En las bocinas Y los asientos Siguen siendo Bastante cómodos Son asientos En los cuales Se van a disfrutar Mucho los viajes largos Las cabeceras También son muy cómodas Y parece que estuviéramos En un sillón de casa Hablando del espacio Este es bueno Sin ser sobresaliente Como lo estás viendo conmigo Tengo buen espacio Para las piernas Puedo meter mis pies Un poco debajo De este asiento Para la cabeza También es bueno Ya que en la parte de atrás Es cóncavo Ganando comodidad Pero un punto importante A mencionar Es que a pesar de que Tenemos tres asientos disponibles El del centro Está bastante sacrificado Una Porque al estar en el centro Está ligeramente Más arriba Lo cual va a restar Espacio para la cabeza Y el túnel central Es bastante grande Por lo que tendrás Que ir con las piernas Totalmente abiertas O viajar solamente niños Hablando de amenidades Sorprendentemente En un vehículo Que está cercano Al millón de pesos No tiene mucho que ofrecer Tenemos Changueras Con un ganchito En el centro Solamente salidas De aire acondicionado Y un revistero detrás De cada asiento No encontramos Ninguna toma de corriente También tenemos Un descansabrazos Que es bastante cómodo Con espacio para dos vasos Y un celular Y luces de lectura Con focos LED Además de bocinas Para los pasajeros De aquí atrás En la seguridad Este vehículo no falla Con tres cabeceras ajustables Tres cinturones de seguridad De tres puntos Y anclajes Isofix Para tu bendición ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos al momento Del análisis Que hacemos con todos Los vehículos Siempre empezando Con lo más importante Que es la seguridad Y a esta TLX 2021 Le ponemos una calificación De 10 Porque es un vehículo Bastante completo Encontramos una muy buena Estructura Ocho bolsas de aire Un paquete de asistentes Electrónicos muy completo Y tecnología preventiva De accidentes Como alerta de colisión Frontal con frenado Autónomo de emergencia Control crucero adaptativo Sensor de punto ciego Mantenimiento de carril Y también alerta de colisión Trasera Pero tienes que saber Que dentro de ese rango De precios Y en este segmento Ya que en vehículos Generalistas Solamente les pedimos Que incorporen estos elementos Después de cierto rango De precios Pero en vehículos Que son premium Y que tienen que tener Tecnología de punta Que también nos ofrezcan Estos asistentes En su último desarrollo Y podemos encontrar Una mejor tecnología Preventiva de accidentes Por ejemplo en Volvo Que además de colisión frontal También tiene detector De peatones Ciclistas Animales Y otros elementos Que nos dice Que tiene radares Que están mejor optimizados En el equipamiento Le ponemos una calificación De 9 Porque es un vehículo Muy completo Pero no es sobresaliente O no es el mejor Dentro del segmento Y por el rango de precios Comenzando por el exterior Encontramos una muy buena Tecnología de iluminación Tanto adelante Como atrás Con puros focos LED Sensores auditivos De estacionamiento Delanteros Traseros Un monitor de 360 grados Los espejos laterales Abaten eléctricamente Son electrocrómicos Y además Se hacen hacia atrás Cuando ponemos la reversa Para estacionarnos mejor Aquí al interior Una pantalla De 12.3 pulgadas Con toda la conectividad Aire acondicionado automático De doble zona Un quemacocos Pero no le ponemos Una calificación de 10 ¿Por qué? Porque de entrada Por el exterior El BMW Serie 3 Ya se estaciona Y se sale solo Un punto también Considerable En el equipamiento El panel de instrumentos Es parcialmente digital Cuando otros productos Ya es totalmente digital Con más información Del vehículo Aquí encontramos Por su contraparte Un Head-Up Display Con muy buena información Y sobre todo Porque en la segunda Fila de asientos Está desatendida Ya que no hay Ningún puerto de carga Algo importante En un vehículo De casi un millón de pesos Y que en otros productos Encontramos puertos de carga Hasta tipo C Entonces Es un vehículo completo Pero no es el mejor Del segmento En el manejo Le ponemos una calificación De 8 A pesar de que Encontramos una mecánica Que es bastante interesante Es un motor 2 litros Turbo cargado Que entrega más o menos 260 caballos de potencia Y más o menos 280 libras-pie de torque Está acoplado A una caja automática De 10 cambios Con tracción Delantera Y modos de manejo Además de Suspensión adaptativa Pero Frente a vehículos Del mismo rango De precios Como un Serie 3 Un BMW 330i O un Mercedes-Benz C300 Sport Son mecánicas Que tienen una mejor Puesta a punto Son mecánicas Que tienen un desarrollo Más interesante Y a pesar de que Este vehículo Es muy bueno Dentro del rango De precios Nos ofrece Un poco menos De lo que podemos Encontrar con otros rivales En la habitabilidad También le ponemos Una calificación De 8 Este TLX Es un vehículo Muy cómodo Desde los asientos Son bastante cómodos Tanto los delanteros Que tienen diferentes ajustes Como los traseros Pero nuevamente Le restamos calificación ¿Por qué? Porque allá atrás Junto con el equipamiento No encontramos Ninguna toma de corriente También El asiento central Es algo incómodo Está un poquito más alto Y el túnel central Es bastante grande Por lo cual Una persona Un adulto Va a ir incómodo Podrá dejar un niño Allá atrás Y además Porque un Volvo S60 Por poner un ejemplo Es más amplio En la segunda fila De asientos La cajuela Está amplia Nos faltan Algunas amenidades Que se ofrecen Otros productos Y sobre todo Como lo viste Un punto curioso Es que en un vehículo De este rango de precios El suelo de la cajuela Es Semi rígido No es rígido Y tampoco hay tantas amenidades O tantas Cositas que podríamos encontrar Con otros vehículos Y esto Uniéndolo con la calidad Que le ponemos Una calificación de 8 A este vehículo Era un punto Que era bastante bueno Por los rangos de precios Que tenía en modelos anteriores Con este modelo 2021 Se pone a la par De las versiones más equipadas De otras marcas premium Por lo cual Le tenemos que exigir También más en calificación A pesar de que Esa calidad es muy buena Se queda por detrás De lo que podemos encontrar Por ejemplo En un Mercedes-Benz 300 En un C300 Sport Encontramos elementos De tacto blando Pero materiales Que simulan ser madera Que ya podría ofrecer Madera real También elementos Que simulan ser metales Y plásticos rígidos En partes Donde otros rivales Ya no nos ofrecen Plásticos rígidos Y también el dato Que mencionó Rodrigo La cajuela Que es semi rígida En los consumos Un apartado Que no calificamos Por el precio Ni por el enfoque Pero te lo compartimos Como característica Y sello de motoren Nos dio un consumo Promedio de 8.6 km por litro Que consideramos Es un consumo De combustible favorable Teniendo en cuenta El motor de 2 litros Turbo Con 261 caballos De potencia Que se ve beneficiado Porque a diferencia De la generación anterior Este TLX Ya no tiene tracción integral Solamente es tracción delantera Por lo que es Uno de los motores Más eficientes Y el último apartado Que es la calificación Del precio La relación costo-beneficio Está complicado Ya que este vehículo O en general Acura Tiene el enfoque De Bueno Con esta nueva generación De productos Que se ponía Al tú por tú Con las demás marcas premium Como las alemanas Pero Con un rango de precios menor Con un paquete completo En esta ocasión De igual forma Encontramos un paquete Que es completo Un vehículo Bastante interesante Un vehículo Que definitivamente Es muy bueno Pero que el rango De precios Le pesa Ya que Rondando los 950 mil pesos Mexicanos Te podríamos decir Que está a unos 60 o hasta 70 mil pesos Por encima del valor Por el que debería De ser vendido Y considerando De que es un vehículo Que llegó al mercado Mexicano Con esta nueva generación Unos 50 mil pesos Por debajo del precio actual Y al final Es algo incierto Ya que estamos en un momento En el que los precios Son muy volátiles En este momento Abril del 2021 Es un vehículo Que está a la par De sus rivales Quizás en unos Dos o tres meses Las otras marcas Suban su rango de precios Y este vehículo Nuevamente vuelve a ofrecer Esta propuesta De relación Costo-beneficio De un paquete completo Por un rango menor De precios Que sus rivales Pero al menos En este momento Te podríamos decir Que poniéndose Al tú por tú En precios Con las versiones Superiores De las marcas alemanas Es un vehículo Que siendo muy bueno Nos está ofreciendo Un poco menos En pantalla Te están apareciendo Los costos promedios Que nosotros pudimos Cotizar Del seguro Y también De los mantenimientos Hechos en agencias A los mil kilómetros Ya que las otras marcas Nos dan mantenimientos Incluidos Hasta tres años O que se puede también extender Y esta marca No tiene servicios incluidos Al final de todo Ya sabes que Esta solamente Es nuestra opinión Son las herramientas Que te damos Para que tú seas La última palabra Y tomes la mejor Decisión de compra Para ti Antes de acabar este video Te queremos invitar A que te suscribas Tanto a Motoren Como a los canales alternos Encuentras a Daniel Como Daniel Chavarría Y a mí como Rodrigo de Motoren Y no olvides Que nos vemos muy pronto Gracias al volante De otra vehícula Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!